Y aparte, bueno, si ya es casado o no, y ya tiene sus arreglos en su casa, pues me parece poca madre, en ahí sí me disculpo porque ese no es mi problema, ese no es mi problema. Sí, pero también creo, como que en códigos femeninos, en códigos femeninos también se me hace una falta de respeto, porque somos un montón de mujeres en una casa, y tú te pases en Belvidor, ¿me entiendes?, por toda la casa, aquí todas tenemos tetas, todas tenemos culo y todas tenemos totona, todas, todas, a ver mi reina, adorada, y si tú eres una vienda de OnlyFans, yo soy Playmate, mi reina, adorada, la única de mis universos en la historia que ha salido en esa revista, entonces si nos vamos a poner en esas, porque es que tú haces OnlyFans y entonces es parte de tu show, perfecto, entonces yo también hice Playboy, puedo salir por aquí en pataleta, ¿me entiendes?, en sostén, caminando por aquí en tacones. A él le molestan, yo tratar de no estar como con esas personas, nada más que para que él se sienta a gusto y no se moleste, este, pero parece ser que él no está haciendo lo mismo, ¿sí me entiendes?, sino que esta mañana me levanto, nosotros hablamos anoche bien chévere, bien padre, quedamos en algo, hicimos Finky Promise, y esta mañana me levanto y ahí está ella, ¿te sirvo un cafecito?, ¿me entiendes?, entonces no es con, lo está haciendo no es por él, lo está haciendo es por chingarme a mí, porque ya ella sabe que me caga y está yendo a hablar de mí, sí me explico, pero calladita, 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 calladita. Ya verás, ya verás cuando te haga algo, ya verás cuando te joda, ya verás de ella, ya verás, hasta ahora no me he hecho nada, es lo mismo, ya verán, ya verán, a lo mejor nunca pasa, pero ya verán, porque ella, cada chango sabe al palo que se trepa, no viene contigo, no va con Pablo, por eso no viene contigo, no viene con Pablo, no va con Aravena, Aravena ni se le acerca, a ti tampoco, o sea, hablan de lejos, porque no es pendeja, pero va con Romano a llorarle, y va con Cristina a llorarle, y va con Perónica a llorarle, ¿sí?, que yo le mando una mala vibra y tal, bueno, brother, es la misma vibra que me ha mandado ella a mí, o sea, estamos en el mismo tema, porque tengo que ir, ya yo hablé con ella el otro día, porque ella quería hablar conmigo, y le pedí disculpas, y no sé qué, y le dije, yo hasta lloré y todo, y al final de la plática yo llorando así de, Chama, discúlpame, creo que voy en contra de mis valores como mujer, o sea, yo te malinterpreté, bueno, no la voy a malinterpretar si sale un baby door, una señora casada, ¿me entiendes?, con el poco de hombres, y los pezones al aire, o sea, ¿qué quieres que piense? ¿Estás de acuerdo? Y de repente sabes que traigo una cosa con Romano, que tenemos ahí una química, y vas y te le metes en la cama a hacerle fiojito, ¿qué quieres que yo piense? O sea, ¿qué me molesta? O sea, huevos, soy mujer, y tengo sangre en las venas, o sea, si a ti te gusta, este, por decirte tú, Jurel, Jurel, y viene aquí mi amiga, y yo veo que hay que estar hablando, aparte de mi amiga, que bueno, la campaña del prestigio de la pana, y llega mi amiga, y tú estás ahí en tu cama, hablando con Gigi, y está este chavo aquí, bueno, yo sé, pero te estoy poniendo un ejemplo, vamos a suponer, que ya los hemos visto desayunando juntos, que se agarran la manita, que toman cafecito, ¿no? Tú ponte. Yo eso sentía con déficit. Ajá, y llega, y llega, ajá, y llega, y yo estoy en la cama platicando con Gigi, tú estás platicando con Gigi, y de repente llega, este, esta chica de, esta chica, después de la conversación que tuvimos, y vas y te le metes en la cama a hacerle piojita. ¿Qué ha pasado, mi amor? Montero, Montero. El Charro, el Charro, el Charro, el Charro, el Charro de la Casa de los Famosos. El Charro No, yo tu caldo, te lo haré cuando tenga todos los ingredientes, porque no tengo cilantro y sin cilantro no puedo. Ya basta, es más, te voy a hacer el caldo con dos pechugas, única y exclusivamente es para ti. Para nadie más, porque mi caldo fue un éxito y a ti te gustó. Entonces yo haré mi show para quien le guste. ¿Qué te parece? Ay no, pizza no. No quiero comer nada, ven te soles. Vamos. ¿Qué es eso? Aquí mira, aquí perdón, Agustini. Tengo un frío. Mami yo te entiendo, porque me puse igual con Tefi, igualito, igualito, igualito. Yo le decía, güey a mí me gusta Christian. Y a ellos le gustaban, pues, oye, el Christian y el otro, y el otro se te le hacían guapos. Y yo le dije, güey, a mí nada más me gusta Christian. ¿Sí me entiendes? Tú quédate con esos ojos. Por favor. Tú quédate con esos ojos, le dije. Y todo el tiempo, no sé si tú lo notaste alguna vez, pero también todo el tiempo siempre se sentaba al lado de Christian. Eso, eso, todo con Christian. Siempre criticando con él. Y yo me voy a sincerar, o sea, yo como que también sentí mucho como energía con Pablo, ¿sabes? Al principio. Pero yo sentía que Christian coqueteaba con ella. Entonces yo también como que, pues, digo, pues, si tú coqueteas con él, pues yo coqueteé con Pablo. ¿Sí me entiendes? Y ya después pasa todo eso. Claro, y aparte como, yo ahorita la verdad respeto tanto a Pablo que ya no le digo papi. Antes le decía padre, papi. Tú eres mi padre, tú eres mi papi. Ahora ya le digo Pablo. ¿Sí me entiendes? Como que ahorita también ya veo unas cosas diferentes también de mi parte. Y digo, chido, chá, pues le voy a bajar porque también no está chido. Exacto, y es válido que también como que... Que también... Ahora sí le voy a dejar. ¿Ah, ya? ¿Se le va a pasar? No, que me la encontré. Se le va a pasar. Deja que se le pase. Pues será. Sí, pero lo que me da... Muy bueno mismo, lo que me da re chera es que logró lo que quería esta. Sí, lo entiendo. Y nadie se da cuenta, nomás yo. Entonces cuando, como eres tú el que se da cuenta, ¿no? Sí, sí, está cabrón. Entonces todo el mundo te hace sentir como que estás loca, ¿eh? Estoy en tu mente. Porque los demás no lo están viendo. Porque así, así juegan las custias. Así juegan. Mira, eso es... Hacerle creer a todo el mundo que la que está loca eres tú. Pero eso es lo más cabrón de todo. Que nunca lo hacen enfrente de ti. ¿Sí me entiendes? O sea, que lo hacen así. Exactamente. Y a quiénes tocan. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que a quiénes tocan. O sea, a mí me toca nominación segura esta semana. ¿Cómo? O sea, esta semana me van a tocar... Me va a tocar nominación segura porque todo... Porque está... Va con... Va con... Con quién va a... Y entonces me van a nominar. Pero bueno, si salgo, pues... Ya con esta energía cula... No vas a salir. Ya con esta energía cula... Con Román... ¿Sabes cuál es el problema? Que todos se cuidan tanto de no... De ser como tan correctos, tan... Que no son ellos.